El todavía alcalde de Boyullos, Rubén Rodríguez, ha sido respaldado por numerosos representantes socialistas del Condado Nubense. Según Manuel Domínguez, durante dos años Boyullos ha contado con un equipo renovado con gente nueva, comprometida, que está dando lo mejor para dar un impulso y transformar la realidad de Boyullos. Nosotros queríamos mostrar en una rueda de prensa públicamente que tiene nuestro apoyo. Sabemos que la moción de censura puede llegar a buen puerto. Por su parte, el alcalde ha asegurado que los socialistas en Boyullos se encontraron con un ayuntamiento arruinado tras la legislatura de independientes por Boyullos y han tomado medidas económicas muy importantes y han hecho muy buena gestión. Esta dictadura de politiquillos, como nos llamaban cachondeándose de nosotros en los plenos, esta dictadura de politiquillos ha conseguido ganarse el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. Y ese es el único motivo de esta moción de censura, porque los motivos que han puesto, motivos banales, que ellos no han sido capaces de solucionar en siete años. El resto de partidos de izquierdas con representación en el ayuntamiento han anunciado que no respaldarán bajo ningún concepto la moción de censura que han suscrito independientes y populares.